En este partido, nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. Corre y sigue y sigue. Un pase fuerte hacia adelante. Fernando. Están buscando penetrar. Y devuelven la pelota al centro. Los defensas hacen su trabajo y alejan del peligro. Milagrosamente le llega el directo al balón. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Una muy buena demostración de pases cortos. La buena o no. Era otro. Lo hizo Esmer. Esmer. Solo frente a la portería, imposible fallar. Esta es una zona del área que no se puede dejar sin marca. Que hace falta de comunicación o simplemente táctico. El caso es que si lo haces, vas a acabar perdiendo. El jugador hizo ir y sacar el disparo desde ahí. Si defiendes de esa forma, lo único que te esperas es que te anoten el gol. ¡Suscríbete! 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 Ya está por delante de su rival Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración para sostener su ventaja Pega un trazo largo Un balón largo hacia el frente Sale como bólido por el lado izquierdo Alejado en el peligro con la rápida acción del defensa Abra Corner Un despeje digamos decente Así que el único gol del partido marcó la diferencia 1 a 0 el marcador La maneja en largo Van al otro costado Termina la primera mitad Vamos con la segunda parte de este encuentro Veremos un partido más abierto sin duda Más por necesidad que por estrategia Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Peligro despejado totalmente Tiene un largo trazo hacia adelante La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Va al flanco del adversario Fernando La mete por ahí Esto si que estuvo fantástico Quieren tirar un centro desde aquí Ojo con él Y le pega por todo Despeja por poco Lo ha alcanzado Esa era la amarilla Pero la referencia La falta no merece El 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 Qué descuido tan grosero Puede costarles el partido Carlos Beltrán Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar un gol más Minutos, es mucho Solo quedan ya segundos Esto se va a acabar Carlos Beltrán Va hacia el centro Ahí está el pitoso final Este turn por el que consideraba una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos Ambas defensivas y los porteros anduvieron con Tokio el día de hoy Pero al final todo se reduce a una acción de un segundo Y te llamabas Marta Adiós Amigos, se termina una jornada más Muy buenas noches Vamos a nombre de George García Cristian Martinoli Gracias por ver el video